Saludo a todos mis amigos diputados, diputadas y a todos los presentes. El seis de octubre del dos mil once, la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo conmemorada el segundo viernes del mes de octubre de cada año, el Día del Educador Físico. Simplemente quiero felicitarlos, saludo y mi reconocimiento a cada maestro y maestra de nuestro Estado, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Quiero reiterarles el compromiso que tenemos en esta legislatura, sobre todo en la Comisión de Deporte, de dignificar esta profesión, que hoy tiene una gran responsabilidad y que vamos a garantizar y estamos luchando porque el deporte regrese a las escuelas. Gracias.